5, 4, 3, 2, 1, más, portilla, izquierda, 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 6, 1, más, señor, derecha, bache en salida. Izquierda, 4, izquierda, 4, se estrecha, 100, loma, izquierda, 4, media larga, derecha, 2, larga, se cierra, 1, para izquierda, 2, derecha, 1, 100, derecha, 5, su loma, para izquierda, 1, media larga, derecha, 4, para izquierda, 2, media larga, para derecha, 4, nueve atajas en salida, para izquierda, 4, sigue 80, 130, derecha, 6, larga, sobre loma, 100, izquierda, 3, izquierda, 2, larga, pasa cruces, 60, izquierda, 4, larga, 80, ojo cuidado, izquierda, 5, larga, porquilla, derecha, derecha, 6, larga, 40, derecha, 6, sobre loma, 60, ojo, izquierda, 2, se cierra, 1, mal peralte, para derecha, 2, larga, 100, hielo en adelante, izquierda, 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 6, larga, 40, izquierda, 4, doble, se cierra, derecha, 2, larga, para izquierda, 5, para derecha, 2, para izquierda, 1, larga, se abre, para izquierda, 1, se abre, 60, porquilla, derecha, para izquierda, 1, se abre, y se cierra, 60, para izquierda, 2, para izquierda, 1, se cierra, 1, se cierra, 1, y se abre, para derecha, 1, larga, 40, izquierda, 2, se abre, y sigue, 80, para derecha, 2, larga, loma, derecha, 6, para izquierda, 6, para derecha, 4, larga, no atajes, paroquilla, abierta, izquierda, se cierra, para izquierda, 3, larga, para derecha, 1, para izquierda, 3, para derecha, 2, se cierra, 1, para izquierda, 4, larga, 40, derecha, 4, meta. ¡Gracias!